Hola, ¿sabes dónde estoy hoy? Pues se ve agua, pero no es el mar. Estoy en Faunia, un parque temático en donde conviven muchísimos animales. Está en Madrid, España. Y hoy voy a hablar de osos marinos. ¿Sabes lo que más le molesta a un oso marino? Que le llamen foca. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver de esto y de muchas otras cosas. Vamos a hablar con Ignacio Barrio, que es responsable de mamíferos marinos en Faunia. Todos los niños cuando vienen aquí a Faunia nos preguntan diferencias entre focas, osos marinos, leones marinos y leones marinos de Steller, ¿no? Porque tenemos cuatro especies de mamíferos marinos aquí dentro, en esta piscina del Teatro Lago, en la nueva bahía de Steller, y una de manatís, que está en la jungla. Entonces, bueno, las principales diferencias son las orejas. Esa es muy fácil. Entonces siempre intentamos que los niños se fijen en las orejas. ¿Tienen orejas? Si tienen orejas, son leones marinos, osos marinos, o leones marinos de Steller. Si no tienen orejas, son focas. Entonces, bueno, eso es una gran diferencia y entonces todos los niños se fijan principalmente en eso. Orejas, no orejas. Las focas no tienen orejas, pero sí escuchan, porque la siguiente pregunta que me hacen los niños es, hoy pobrecilla, ¿no pueden escuchar? Sí, sí pueden escuchar, porque tienen dos agujeritos, pero escuchan exactamente igual. Lo que no tienen es pabellón auditivo, pero escuchan exactamente igual. No creo que les huela mal el aliento. Yo creo que no es así. Es una típica pregunta que nos hacen los niños, pero no es así. Huele a pescado, pero el que huele a pescado soy yo, porque yo llevo el cubo, porque yo estoy en la cocina, porque preparamos la alimentación, pero las focas no les huelen mal el aliento. Para mí, lo mismo que ya me he acostumbrado y me huele tanto a mí que a lo mejor no nos damos cuenta, pero no noto que sea algo muy llamativo de las focas. Sí, sí que hacen pis y caca y además bastante, bastante. Entonces, por eso nosotros tenemos unas medidas de filtración y de higiene de la piscina, con unos filtros y una cantidad de maquinaria brutal para, según se van orinando, haciendo sus necesidades, irlo eliminando y que el agua esté tan bonita como la veis. Es buena pregunta. Todo el mundo se cree que cuando viene aquí el agua está helada, está fría. No, nuestros animales, tenemos animales de bastantes puntos del planeta, entonces lo que hacemos es que en invierno la calentamos un poquitito para que no baje 5 o 6 grados y en invierno la dejamos, porque se acostumbran nuestros animales y se acostumbran tanto que les encanta la siesta echársela al sol. O sea que la temperatura del agua es la misma que en nuestras piscinas de la gente que vivamos aquí en Madrid. No, no nos muerden. Son animales que están familiarizados a estar con nosotros y están en la gloria. O sea, llegan a formar parte de nuestro equipo, son compañeros de trabajo para nosotros. Son lo mismo que somos 4 o 5 trabajadores aquí, pues ellos son 13 personas más o 13 animales más que viven con nosotros, tienen sus días buenos o sus días malos. Pero son un placer vivir y trabajar con ellos. Una vez vino una niña y cuando el animal estaba entrenando para hacer reconocimientos médicos y para hacer cosillas, se levantó una niña muy pequeñita, tenía 2 o 3 años, y me dijo que quién estaba dentro de ese animal. Se creía que era un disfraz y entonces tuve que abrir la boca del animal para que la niña viese que no había nadie porque lo veía tan sumamente inteligente y que nos hacía caso y que nos entendía. Entonces pensaba que había alguien dentro y que era como cuando vas a Disney o algo así. Nos sorprendió muchísimo y no sé, una de las cosas que te marcan, ver que los animales entienden tanto y tan bien, nos compenetramos tan bien con ellos, que la gente piensa que entienden el español, el inglés o el idioma. ¿Sabías que de entre todos los de su especie el oso marino es el que más tiempo pasa fuera del agua? Y que una mamá de oso marino es capaz de reconocer a su cría de entre cientos y cientos de ellos por el olor y por el sonido que emite. Fascinante, ¿verdad? Si te ha gustado todo esto, recuerda dejar tu comentario a través del canal de YouTube, a través de nuestra página de Guía Infantil o a través de las redes sociales. Y si te gustó este vídeo, recuerda, suscríbete. Nos vemos aquí muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!